Buenos días, como me presento yo soy Ingeniera Catalina de Callao y vengo a representación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo específicamente de la BUS. Quisiera por favor que levanten la mano las personas que alguna vez ya han hecho un trámite a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Listo. Vamos a empezar. ¿Qué es la BUS? Para las personas que primera vez van a interactuar con esta plataforma es una plataforma, es un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio exterior tanto de ingresos, salida y tránsito de mercancías a nivel nacional hacer los trámites para que puedan obtener ustedes vuestros certificados, habilitaciones, permisos, autorizaciones, lo que corresponde a que tengan que emitir una entidad. Esa es la BUS, la Ventanilla Única de Comercio Exterior. La BUS no solo es una plataforma informática de visión electrónica, sino es una herramienta que estamos utilizando el Ministerio de Comercio Exterior para apoyar a todas las entidades para facilitar el comercio exterior. Los objetivos de la BUS son facilitar el comercio exterior, integrar y mejorar los procesos, porque estamos en una continua coordinación con todas las entidades para mejorar los procesos que para los administrados sean más fáciles, más entendibles y no sean un trámite engorroso. Brindar seguridad jurídica, porque todo lo que esté en la BUS está bajo sustento legal, bajo normas legales que corresponden. Intercambio de información entre entidades, actualmente ya interoperamos, quiere decir que la BUS se comunica con SUNAT, se comunica con SENACE, se comunica con SANIPES, interoperamos la información entre los sistemas de la BUS y los sistemas de las entidades. Y simplificación, ahora con este tema del ACR, del análisis de calidad laboratoria, toda la tendencia es facilitar al público usuario, que son ustedes, la simplificación de los trámites. Es decir, no voy a pedir más requisitos de lo que exija Tupa. La BUS integra procedimientos administrativos en Tupa, trámite único de procedimientos administrativos. La BUS incorpora en su ventanilla, en su plataforma, los trámites Tupa de las entidades. Hablando específicamente del SANIPES, tenemos 14 procedimientos administrativos integrados en la plataforma. El Tupa 25 es el que vamos a tocar específicamente con un ejemplo en nuestro ambiente de pruebas, donde ustedes van a ver que es súper amigable y súper sencilla de acceder. Una forma más sencilla para que pierdan la definición de la BUS es un comparativo con mesa de partes. ¿Qué hacen actualmente ustedes que presentan trámites en mesa de partes? Entonces, bajan los formularios o les entregan los formularios, los formatos que SANIPES les entrega para el Tupa 25, los llenan con información que corresponde, sacan copias a los documentos que les pide SANIPES, no sé, un examen de un resultado de laboratorio, a veces les piden licencias de funcionamiento, permisos de habilitación, etc. Adjunto esa documentación a mi file, voy a la mesa de partes, lo entrego y me ponen un sello donde me dicen cuál es el número de expediente con el cual yo puedo hacer seguimiento, ¿verdad? Actualmente es así a una mesa de partes. La BUS tiene ese mismo objetivo, solo que de manera digital. Ustedes, esos formatos que actualmente llenan en la zona, los requisitos que fotocopian, suben a la plataforma, los van a llenar en la BUS. Y los documentos que tengas que apuntar, según los requisitos que exija tu BUS 25, de igual forma, ¿no? Los van a llenar, van a tener una copia, los escargan y los suben a la BUS. Y le dan el botón transmitir, vamos a ver un ejemplo en vivo para que puedan entender. Y aquí también estamos con los especialistas de SANIPES para que puedan absorber preguntas o dudas que ustedes tengan acerca de esos trámites. Una vez que ustedes transmiten, esa es la palabra clave en la BUS, si ustedes transmiten este trámite, quiere decir que lo están presentando en esa parte. ¿Qué hace la plataforma BUS? Le dice a SANIPES, online, de manera electrónica, tienes un trámite, perdón, en ese instante se genera vuestra tasa de pago. El TPA 25 tiene una tasa de pago. Ustedes les van a dar un numerito en la BUS, ustedes se acercan al BST, al Continental, al BIF. Trabajamos con cinco bancos que recibimos pagos a doleros. Pagan y ustedes no necesitan analizar la copia del voucher, no necesitan enviar un correo, no necesitan nada. Porque automáticamente en el sistema se transmite esa información, que el usuario tal ha pagado el trámite que está haciendo. En ese instante SANIPES recibe esa documentación, porque ya está pagado, es el inicio formal del trámite. En ese instante SANIPES tiene vuestro expediente y lo va a empezar a evaluar de manera electrónica. Ahora hay casos en que les puede observar y les va a enviar una notificación, una notificación en la cual les va a decir que ese usuario se ha omitido o aclaren ese ítem o le falta ese documento, o no puede abrir el documento que usted le ha asuntado, de repente no sé. Ustedes están en la obligación por el reglamento operativo de la BUS que se le prende a Supremo 10-2010 de revisar este buzón electrónico con el que cuenta la BUS, porque esa es la comunicación directa de vuestro trámite. Y a veces las entidades les van a decir tienes cuatro días para subsanar o tienes dos días para subsanar. Ustedes pasan ese plazo y la entidad tiene la competencia de denegar el trámite, porque ustedes no han levantado las observaciones. O caso contrario, ustedes pedirán una ampliación de tiempo, pero si ya competen a la entidad, aceptaron el detenido del caso entrado. La BUS cuenta con tres componentes. El componente de mercancías dirigidas, el componente de origen y el componente portuario. San IPEZ es integrado en el componente de mercancías restringidas. ¿Por qué? ¿Qué es una mercancía restringida? Una mercancía restringida es toda aquella que necesita un permiso, una autorización, una validación de las entidades para su ingreso, salida o tránsito en el país, no de mercancías. Esa es una mercancía restringida. No tanto así como las mercancías prohibidas que simplemente no ingresan los salidos del país. Esas son las mercancías restringidas. Entonces, el componente de origen, que se los comento, es una gestión electrónica para obtener un certificado de origen. Esto nos permite obtener beneficios arancelarios en el país de destino. Ese es un beneficio para el que recibe. Cuando yo hago una exportación, uso un certificado de origen que basándose en los tratados internacionales que Perú tiene con los de nuestros países a nivel mundial, me permite obtener un beneficio arancelario en el país de destino. Ese es un certificado de origen, ese es el otro componente. Y el componente portuario que se encarga de administrar y controlar la recepción estadía y tránsito en todos los puertos a nivel nacional de todas las naves que arriban al país. Ese es el componente portuario. Que se los comento para que sepan que la BUSE tiene estos tres componentes. Vamos a ver básicamente el componente mercancía restringida. La BUSE, como les dije, según el reglamento operativo, es el único punto de acceso para operaciones de comercio exterior. Es un instrumento estratégico para la facilitación de comercio, es un sistema integrado que mejora la colaboración entre los organismos gubernamentales, contribuye a implementar la competitividad del sector de comercio exterior y gestiona a través de medios electrónicos trámites para el tránsito, ingresos, salida de mercancías. Este es un gráfico que les va a permitir entender de alguna manera lo que les estoy explicando. Los tres componentes de la BUSE, ¿no? La BUSE tiene el componente portuario. ¿Quiénes interactúan con el componente portuario? ¿Quiénes pueden acceder a ese componente? Las autoridades sanitarias, la autoridad marítima, la autoridad portuaria, la autoridad migratoria, CENASA y pronto el DGTA del INC de transportes y comunicaciones, ¿no? Ahí tienen el módulo de recepción y despacho, el módulo de estadía y el módulo de licencias o tracciones. Se los digo de manera general porque no vamos a usar para el cárcel sanitario. El componente de origen, como les había mencionado, es para obtener un certificado de origen y obtener beneficios arancelarios en el país de destino. ¿Quién me otorga este componente de origen? Son las cámaras de comercio a nivel nacional. Yo lo puedo sacar en cualquier lugar de país. La SNI, Sociedad Nacional de Industrias, ADEX y Comex Perú. Otorgan ese certificado cuando se dice en el trámite a través de la BUSE. Y lo que nos interesa centrarnos en el tema del componente de mercancías restringidas. Actualmente tenemos 15 entidades incorporadas en la BUSE, entre ellas en IPES. Como pueden ver, está SINASA, LIGESA, IGENIC, SUCAMER, PRODUCEN, entre otras entidades. También tienen sus procedimientos administrativos en la BUSE. ¿Quién es el administrador de la BUSE? Es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Son los agentes marítimos, prestadores de servicios, agentes aduaneros, importadores, exportadores, productores y entidades de apoyo y laboratorios que también hacen los trámites. ¿Qué puedo obtener de la BUSE? Licencias, permisos, certificaciones, autodimicaciones, entre otras. Siguiente, por favor. ¿Qué hago para ingresar a la BUSE? Esta es la dirección electrónica de la BUSE. Los que van a entrar por primera vez a la BUSE, esa es la dirección, www.buse.gov.p y les va a aparecer la interfaz que está ahí en la captura y en el botón en la parte superior derecha les ingresan al sistema. Ahí les va a cargar los tres componentes que les había mencionado y en nuestro caso que vamos a hacer el ejemplo de Tuba 25, escogemos el componente de mercancías desiligentes. Siguiente, por favor. Una atrás, por favor. Una más. Todas las capacitaciones como la de hoy, comunicados que hacen las entidades a veces por modificaciones de Tuba o eventos entre otros están en esta parte derecha de la plataforma y tenemos incluso un cronograma de capacitaciones del 2019 donde todos los usuarios que igual quieren saber más acerca del manejo de la plataforma, el otro año dábamos capacitaciones todos los jueves en AES, casi no teníamos la influencia pública de SEMPES, pero este año igual hay un nuevo cronograma que está colgando para que ustedes puedan ver qué te dicen sobre capacitaciones acerca de la BUSE. Ahí están también los eventos y toda nuestra parte normativa para los tres componentes incluido el reglamento operativo de la BUSE en el que él contiene sus impuestos. ¿Ustedes saben qué necesito para yo acceder a la plataforma? ¿Puedo ser persona natural o jurídica? Sí, puedo ser una persona natural o jurídica. ¿Qué necesito para loguearme en el sistema de la BUSE? Cuando ustedes le den mercancías restringidas les va a aparecer este de afastos también. Ustedes son usuarios exportadores, importadores y el siguiente botón es para los funcionarios. Entonces, ustedes le dan clic en autenticación SOL. ¿Qué quiere decir? SOL. Nos lleva a la clave SOL de SUNAT. SUNAT, ya sea persona natural o jurídica, me trae una clave SOL y me da un usuario y una contraseña, ¿verdad? Tiene un sobretito cerrado y me da un usuario y mi contraseña. Esa es la autenticación que nosotros usamos en el curso para garantizar que la persona que se loguea, que no sea la persona Juan, sea Juan el que realmente está logueando en la plataforma por un tema de seguridad, usamos la autenticación de SUNAT, es decir, que cuando se desloguee vamos a jalar automáticamente a través de interoperabilidad con SUNAT vuestra información, ¿no? vuestra o no, predilección, todo lo que ustedes declaran en SUNAT se va a jalar automáticamente en el sistema de la BUSE. Ustedes no tienen idea que están llenando esa información, ¿no? Entonces, recuerden que yo puedo ser persona natural o política para acceder a la BUSE que necesito mi RUC, mi clave SOL, mi usuario, mi contraseña. Es lo único que necesito y me puedo autenticar. Ahora, yo supongo que se preguntarán para las personas jurídicas, hay el riesgo de que yo dé mi clave SOL a un tercero que me va a hacer las operaciones en la BUSE. Existe un usuario secundario, quiere decir que yo como empresa quiero proteger la información porque también esa información no es de la BUSE simplemente es una información internal de las empresas. Pueden crear un usuario secundario donde solo le van a dar el acceso a que les haga las operaciones en la BUSE. Eso es para personas jurídicas, empresas grandes, ¿no? Que quieren que alguien haga el trámite por ellos o un propio trabajador pero que no tenga acceso al resto de información que me da la clave SOL. BUSE, al ser una plataforma electrónica funciona 24 por 7 por 365 días excepto mantenimientos que hacemos pero lo hacemos 10 de la noche o 1 de la mañana para no perjudicar las operaciones de los usuarios. Entonces, recuerden que para acceder a la BUSE solo necesitan un punto de internet que sea un celular, una tablet, un alato, una PC. Necesito un punto de acceso a internet, necesito mi clave SOL y mi RUC. Y con eso yo ya accedí a la plataforma para poder hacer un trámite. Ahí nosotros al tener tantas identidades incorporadas contamos con una mesa de ayuda, señoritas operadoras que vía telefónica o vía correo les pueden dar ayuda y soporte. De repente si ustedes tienen dudas y están haciendo el trámite yo les sugiero que estén frente al computador y llamen a esos dos números, esos son los números de nuestra mesa de ayuda y le digan ¿no? Tengo inconveniente en esta pantalla o ¿qué debo hacer? O no sé cómo continuar, soy usuario nuevo. Y las señoritas les van a dar soporte en línea y de repente les van a decir pero no entiendo lo que me está explicando pasen una captura de pantalla del inconveniente que está teniendo. Ese es el correo buceayuda arroba mc tool punto com punto p entonces recuerden que para cualquier tipo de soporte en el uso de la plataforma pueden llamar a esos números y ese correo. Las ventajas así en resumen antes de entrar a la plataforma la pinta de pruebas que también van a poder hacer desde vuestros hogares o desde el nombre de C quería mostrarles un poco las ventajas del uso de la buce. Los trámites actualmente en Tuba 25 se vienen haciendo de manera presencial es un riesgo de desplazamiento de ustedes no pueden darle seguimiento trazabilidad al trámite no saben en qué área saben en qué vecina están tienen que realizar el pago y todo lo que corresponde el pago no sé si actualmente solo lo hacen en el Banco de la Nación porque no se paga en cambio en la plataforma van a poder hacer el pago en el BST en el BWA en Bambi y en un banco más con el que trabajamos pero recuerden que solo se pueden hacer pagos a doneros hasta las 3 de la tabla a pesar de que el banco trabaja hasta las 6 los pagos a doneros se los hacen hasta las 3 de la tabla tomar en cuenta porque hay usuarios que se han quejado eso ya no compete al abuso pero los bancos pagos a doneros y su mal se cierran 3 máximo 4 de la tabla pero yo siempre digo 3 de la tabla ok la autenticación de la clave SOL donde damos garantía de que el usuario que se está anudiendo es el usuario que debe ser que corresponde para un tema de seguridad usamos la pasarela de pagos de SUNAT actualmente ustedes pueden hacerlo todo a través de internet y acercarse a un banco ¿por qué? cuando usamos la pasarela de pagos de SUNAT ¿qué hago yo? cuando me generan mi CPB que es el comprobante de pago bancario cuando yo transmito mi trámite cuando me estoy entregando meses en partes va a generar un pago puedo hacerlo de manera presencial en el banco o puedo hacerlo los que ya hacen pagos a través de la clave SOL de SUNAT también lo pueden hacer de manera electrónica entonces no necesitan desplazarse en agua aduanas accede a la BUS ese es un punto muy importante nosotros cuando la entidad les devuelve el documento o el certificado o la habitación que corresponda en el caso de todas las entidades a ustedes les está llegando a vuestro correo y a vuestro buzón de BUS ese documento autorizante ¿no? que es el resultado de nuestro trámite y al mismo tiempo lo estamos enviando a SUNAT SUNAT está recibiendo ese mismo documento entonces SUNAT antes quería que ustedes le presenten una copia original del documento para que puedan desabonar de repente algo que hay importado actualmente SUNAT ya tiene acceso a esa información así evitamos que haya usuarios que modifiquen falsifiquen la información o que no cuenten con esa información es distante SUNAT ya tiene al numerar la DAM ustedes me imagino que han hecho numeraciones de DAM con vuestros agentes aduaneros y a SUNAT tiene esa información comunicamos a SUNAT actualmente ese documento notificaciones electrónicas online por el reglamento operativo de la BUS recuerden que actualmente cuando un trámite por ejemplo se me hace partes no sé si es el caso Sanipes cuando les quiere observar y les quiere observar los dos trámites y se me hace partes ¿qué hace? les envío por el courrier ¿no? les envío por el courrier pues nada tres días unas semanas estas en provincias un poquito más ¿no? y ustedes reciben les hacen firmar un acuse de recibo y tienen que levantar esa observación que le mandó a su tiempo otro niño por courrier y entre otras cosas ¿no? actualmente esas notificaciones se van a ser online en línea si un cliente ingresa a su trámite y el avalador no tiene carga de trabajo y le toca atender tu trámite te pueden notificar tengan entendido que una vez depositado nuestro buzón electrónico es como si ustedes estarían firmando el acuse de recibo ¿y dónde dice eso? cuando se va a mandar por primera vez hay como en todas las plataformas electrónicas un check que dice acepto términos y condiciones de uso en esos términos y condiciones de uso es de especificación que una vez que la entidad te notifique estás firmando el acuse de recibo de responsabilidad del administrado revisar su buzón electrónico BUSE ha facilitado ese tema aparte de que tú vas a revisar tu buzón electrónico te deja poner un correo anterior un corporativo un Gmail un Gmail un Yahoo el que uses todo el tiempo en tu celular entonces te envía la entidad un comunicado y te está también llegando ese correo tienes un correo de la BUSE y entonces ya estás alertado a que tienes que revisar o te dice Sanibel ya te entregó tu certificado ya te autorizó tu registro sanitario no lo sé eso te va a llegar ese correo entonces te está alertando todo el tiempo entonces fue el reglamento de la BUSE ahora en eso de las notificaciones electrónicas online también sucede otro tema el usuario a veces omite información voluntaria y voluntariamente no me sé omite información o cree que debe darle algo más a la entidad ¿qué hace en este caso? te aproximas nuevamente a Sanipés pones un documento por mesa de partes y le dices que considere de evaluación en la BUSE también por el reglamento operativo está la opción de descrito por la ley 17444 el administrado puede presentar cuantas veces vea por conveniente un documento adicional una información adicional para que la entidad no se evalúe entonces hay casos les comento que ya me van a la mesa de ayuda señorita necesito que modifiqueme me equivoqué en el código el código debía ser 05 y le puse 04 modifíquenlo en este momento por favor porque me va a rechazar también es mi trámite la SUCE que es la solicitud única de comercio exterior es el trámite que ustedes están haciendo por el reglamento operativo tiene carácter de declaración jurada la BUSE ni las entidades pueden modificar una coma de lo que ustedes están declarando de nosotros no podemos modificar por más que esté equivocado ¿cuál es el procedimiento? el escrito yo puedo corregir de oficio lo que me he equivocado para que la entidad tome en cuenta lo último que yo estoy corrigiendo la BUSE ni las entidades pueden tocar esa información porque tiene carácter de declaración jurada todo lo que adjunte los requisitos resultados del laboratorio entre otro tipo de información que les piden las entidades tienen carácter de declaración jurada y estas son fáciles de que las entidades hagan una fiscalización posterior eso también está en el reglamento hay casos como el GES el GEMIP que hacen fiscalización posterior y encuentran información falsificada que no corresponde ¿por qué? por el principio de veracidad la entidad les va a creer todo lo que ustedes presenten pero recuerden que hará esta declaración jurada y que la entidad puede hacer una fiscalización posterior a la información que ustedes están declarando como la que estamos juntando es responsabilidad del usuario y eso lo hace en el CHI de acceso condiciones términos y los es el caso de la me he equivocado en un cumbre una coma este inscrito de rectificación o declaración los cargos por el abuso o el presidente toca la trámite todo es por el abuso para que tengamos toda la trazabilidad del trámite todo lo que le ha pasado al trámite lo vamos a ver en el abuso entonces la trazabilidad de los trámites justo el punto sí correcto en la UCI siempre va a haber estados cuando ustedes terminen de enviar el documento y pagar el estado dice pendiente de pago del usuario ustedes pagaron ese estado va a cambiar pendiente de respuesta de lentil ¿qué quiere decir? ah ok yo administrado sé que San Iberto dice se va a lo administrar hay otro que dice pendiente de subsanación por el usuario ¿qué quiere decir? San Iberto tiene notificado está en mis manos subsanar lo que es San Iberto no observado pendiente de respuesta de la entidad otra vez ha regresado a la entidad yo ya le cuento la respuesta y me voy a evaluar y los finales aprobado o denegado ¿no? esos son los estados también manejamos la trazabilidad por mesa de partes ustedes tendrán que venir a del cuadro o llamar por teléfono donde se traen el abuso el abuso tiene una opción que dice se ha generado una solicitud el usuario acaba de transmitir se ha generado una orden de pago el usuario acaba de pagar fecha, hora, minutos, segundos ¿no? porque a veces por segundos se venció a veces entrante un registro sí, la sí, buenos días en consulta es la siguiente si yo voy a tramitar un requisito solitario no a través de la producción sabemos que ahora ya no es ya no es renovación no es actualización ¿no? ya que sin embargo en el sistema ya se está trabajando de esta manera ¿qué pasa que hayan registrados que van a realizar su trámite de actualización ya sin embargo han realizado también en el caso que tramiten el administrado y no le corresponde realizar ese pago ¿hay alguna ley o un aviso de que una ley está trabajando justo en coordinación con Salim PES hemos modificado este TUPAC 25 que actualmente lo ven ustedes en producción porque les ofrecía lo que ustedes mencionan inscripción renovación ¿no? con Salim PES hemos conversado que ahora todos los registros ya no se renuevan solo se inscriben y en este ambiente de pruebas lo que hacemos en producción está en pruebas les voy a mostrar solo les ofrece la inscripción no solo competen el pago por el tema de la inscripción ¿de alerta? ¿cómo ha sido para los inscripciones? ¿de alerta? si ya tiene registro claro si ya tiene el servicio sanitario que ya venció que el coló que está próximo de ser ¿no? ahí se le corresponde autorizar correcto para ese tipo de preguntas que es netamente San IPE justo a nuestros especialistas yo creo que al final les van a explicar ese tema de cómo va a proceder el tema de las actualizaciones ¿no? ok ok hay una consulta que han hecho por ¿cómo recupero la clave para poder pagar por buce? creo que han perdido otro que su contraseña su clave la clave para poder pagar por buce pero ¿ha perdido la clave sol o el cpb? el cpb es el comprobante de pago alcald un numerito de 18 es como que se explica si es clave sol con zonar tienen que ir a zonar y pedir la actualización de ese clave sol porque eso no es la zonar si es el cpb siempre está en la zonar si voy a mostrar una opción donde puede decir imprimir nuevamente el cpb o en el buceo electrónico en el buceo electrónico señorita una consulta es la primera vez que trabajo con el cpb y en la empresa donde yo trabajo hacen el tema de exportación pero yo veo el tema de los protocolos de las aplicaciones sanitarias yo pago por un servicio de esto a la cuenta de sanité en este caso ¿cómo pagaría? ¿a quién pagaría? ¿a una cuenta especial? me dice correcto le explico actualmente lo que usted menciona es cierto pago una cuenta de sanité me imagino que lo hacen el banco de la nación nosotros en abuso usamos la pasarela de pagos de sunat al ser sunat se nos permite nosotros hacemos un trámite antes de incorporar al abuso ante el MED para que nos creen una cuenta reversión automática se llama para sanité ¿qué quiere decir? que cuando usted le tiene ese cpb que va a pagar en el banco de 18 dígitos el banco sabe automáticamente que ese dinero debe ser revertido a la cuenta de sanité y eso ya lo hace el sistema automáticamente y sanité también recibe un reporte diario en la de montar estamos haciendo una comunicación para que valide todo lo que ha entrado y todo lo que les ha llegado a su cuenta pero eso lo hace las zonat automáticamente la pasarela de pagos usted va a pagar por el cpb y va a decir ah esto le corresponde a sanité y lo va a revertir automáticamente a la punta de sanité usted sigue pagando la cuesta sanité también eso si dices eso tengo que pagar por qué agencia sí psp el bva el bambi voy a mostrarles que van con más cosas a pagar hay algún tiempo desde que se genera este correcto así es el comprobante del pago bancario cpb les deseo hablar con los términos para que se vayan familiarizando el cpb ustedes cuando vayan a dar por decir quiero hacer un pago adonero van a entregar esa hojita que van a imprimir con ese numerito de 18 dígitos y tiene 3 días hábidos desde el día siguiente hábido o sea 10 ambos jueves jueves he generado mi trámite y me genera mi comprobante del pago bancario tengo el día viernes cuesta desde el día siguiente a mi viernes sábado no cuenta ni domingo ni feriados lunes y martes o sea tengo hasta el día martes a las 12 de la noche para pagar ese cpb si lo hago por pago electrónico pero si es presidencial tengo hasta las 3 de la tarde una vez no pago este trámite es como si no lo hubieses presentado a la mesa de partes porque no estás subiendo con un requisito de identidad de tu pago que es pagar derecho de pago de tu pago en 3 días en la trazabilidad como les estaba explicando van a ver todo lo que le va sucediendo a vuestro trámite incluso hay una opción en la bús que dice desistir hay usuarios que desisten el trámite por alguna razón X no lo sé la entidad tiene la competencia de aceptar o rechazar vuestro desistimiento porque hay casos en que tenemos diversos casos que han sucedido entonces la entidad a veces te dice te niego te haces todo el desistimiento y te termino con tu denegación hay casos que ahí es donde desisten y consultas técnicas reguladas ¿esto es una opción? sí una pregunta lo del pago de la pasarela de pagos ¿cuántas veces va a poder seguir haciendo como se hace actualmente por medio de de la SUNAT con la clave SOL al Banco de la Nación? te va a llegar ese mismo dígito de 18 ese número de 18 dígitos te va a llegar también a tu SUNAT y puedes hacer el pago se va a evitar directamente de tu cuenta de la nota que está afiliada al banco consultas técnicas reguladas tenemos una opción en la BUSA que no tiene pago es cuando los usuarios tienen dudas acerca de un trámite entonces presentan ante la entidad que corresponde a una duda de repente no se quiere importar pescado de tal especie pero no saben por qué trámite hacerlo no saben cuál es el procedimiento entiendo que esa entidad está soporte por teléfono pero también tienen una opción de consultas técnicas reguladas ¿no? sí yo un trámite uno puede venir a sanitario y mostrar la documentación es decir esta es toda la documentación que voy a presentar ¿no? no se lo hace claro podría ser ese pero sería un nombre de trabajo ¿no? porque si yo inicio y esos procesos exceden a los tres días a veces son meses para prefeccionar algunos documentos mi preocupación es el trámite los días aires van a claro sigue abierto el tema de atención al usuario por si existe esa posibilidad esa llave que tenga para detener el proceso y hasta que se aclare algunos documentos correcto buena pregunta y justo me voy a aclarar el tema ustedes saben que los TUPAS que nosotros incorporamos en la BUSE tienen tiempos de atención lo que usted menciona hay trámites que duran un día hay trámites que duran tres días hay trámites que duran años yo tengo trámites en IGEMIC que duran años ¿no? o sea que la actividad te puede resolver en años ¿qué pasa si son tres días? ok lo que usted dice yo presento mi trámite a través de la BUSE pago mi CPB el momento que yo pago mi CPB es el inicio formal en mi trámite ante la entidad con la respuesta de los días de atención a partir del día siguiente año es decir el día jueves yo presento el día mi trámite y hace esa cuenta yo pagué obviamente tengo que parar porque es un requisito de tu parte yo pagué y se está iniciando el contenido digamos antes de decir las informaciones estamos en el primer día de evaluación el estado de este trámite es pendiente de respuesta a la entidad y la entidad en cuenta lo que usted menciona es una observación porque le falta algo al certificado que llevo Sanipez le observa y le dice usted tiene 10 días no perdón si no tiene 10 días tiene un día para subsanar el certificado el estadio cambia y dice pendiente subsanación del usuario el conteo de los días se detiene ¿por qué? porque ya no está en manos de la entidad está en sus manos ¿no? entonces eran 3 días hábiles estoy en un primer día le observa usted se demora 3 días en responder para la entidad ha pasado recién un día de evaluación pero ellos les competiría aceptar o denegar el plazo que le han dado a usted pero el conteo de los días se detiene en el sistema se detiene mientras esté en sus manos se detiene usted está en la potencia de decir la entidad por favor dame 2 días más porque como es de otro país me están preguntando dame 10 días más la entidad le da un botoncito y dice te acepto 10 días más vuelve de su lado esa es la forma del conteo de la notificación porque hay trámites que dicen eso en el usuario dice ya he pasado 15 días y hasta ahora no me dan mi certificado pero usted no ha subsanado entonces ¿cómo podrías exigir un derecho si tú todavía no has respondido? entonces tomen en cuenta que el sistema controla mientras está en manos de la entidad el conteo está corriendo porque el tupa lo dice mientras se observó está devolviéndose en tu cancha entonces se detiene ese conteo de días no cuentan sábados domingos ni feriados en el conteo de esos días de atención son días hábiles por favor tomar en cuenta eso no hay ministras que ya van preguntando mucho por ahí las entidades que no trabajan sobre todo el estado días hábiles de manera racimida todo lo que les acabo de explicar está en este flujo ¿qué es lo primero que debo hacer? recuerden autenticarme primero entro a la buse.gov.pe me autentico ¿qué necesito? mi clave sol y mi rupt para autenticarme puedo ser persona natural o jurídica me autentico usamos la autenticación de sonar y preparamos nuestra solicitud en la solicitud llegamos todos los formatos y adjuntamos todos los requisitos que la entidad nos pide ¿no? San Iper estupa 25 sí entonces preparación de la solicitud llenamos todo lo que se nos pide y adjuntamos requisitos ¿ok? en ese instante transmitimos les dice que ese era el botón clave ¿no? transmitimos a la perdón a la plataforma estamos presentando en esa de pago en ese instante se va a generar se va a generar nuestro pago nuestro CTB comprobante pago bancario ¿ok? yo preparé mi solicitud ya la presenté en esa de partes hago mi pago y recién sucede la numeración de mi solicitud única de comercio exterior que es la SUCE SUCE es el DNI de nuestro trámite tienen dudas preguntas consultas ya sea antes antes la mesa ayuda porque tiene algún inconveniente la señorita siempre le va a pedir déme su SUCE ¿no? SUCE va a aparecer un numerito ahí que dice SUCE Sonsituto de Comercio Exterior ¿no? ¿qué sucede en ese momento? la entidad está evaluando vuestro trámite ¿no? pueden notificarles como ya les había indicado o ustedes pueden presentar más información como también se les han indicado y lo final es el documento resolutivo así le llamamos en la búsqueda y así sea el reglamento operativo de la luz el documento resolutivo puede ser como les había mencionado una habilitación un certificado un registro sanitario ese es el permiso que ustedes les envíen ¿no? ese es el documento resolutivo que en la búsqueda siempre no les ayuda dicen el DR ¿no? por la cita DR y SUS DR y SUS no se olviden ¿no? ese es el dibujo completo de un trámite que hacemos a través de la búsqueda ahora yo les voy a mostrar y les voy a facilitar una dirección electrónica en la cual ustedes pueden entrar desde donde ustedes que quieran para volver a probar este trámite yo les voy a hacer una demostración en vivo y vamos a ver cómo se llena el trámite si tienen dudas acerca específicamente del negocio que ves en el PES dudas específicas aquí están también para que nos puedan apoyar yo les voy a mostrar lo que les acabo de describir el búsqueda electrónico el CPB cómo transmito cómo presento un escrito cómo controlo la trazabilidad y todo y yo se los voy a mostrar y ustedes también lo van a poder probar yo voy a dirigirles desde aquí si tienen una pregunta por favor ok miren esta es la dirección tomen nota por favor yo se las voy a poner aquí en adelante yo voy a dejar aquí este es el ambiente de pruebas de buce esta es la dirección a la que ustedes deberían acceder ok este es el ambiente de pruebas lo voy a poner en adelante para que puedan ver esto atrás ya desde cualquier lugar si ustedes pueden acceder a esta dirección tomen nota por favor tienen que poner 264.16 copien bien el número y los puntos porque hace un pequeño error y hace de que ya no pueden acceder a la dirección a la dirección ok entonces la toma la nota les voy a cerrar les voy a mostrar el ambiente de producción producción que llamamos a lo que actualmente está publicado en la buce a todos los cambios a todo lo último que hemos puesto en la plataforma es el ambiente de producción lo que les había mencionado como entra la buce les deseo usar en ese instante como buce.logon.p me aparece en la página que les había mostrado como les he indicado aquí está la parte de los eventos mercancías parte normativa que sea y parte importante para ustedes especialmente para los usuarios nuevos aquí tenemos bastantes manuales tenemos videos y materiales a los cuales ustedes pueden ver ¿no? tienen por ejemplo manuales entran a mercancías restringidas y ahí tenemos trámites de MTC de DIGESA también tenemos de FENASA PRODUCE y bueno eso nos va a actualizar pero antes era el Instituto Técnico Pesquero ahora es SANITES ¿no? ahí tenemos ejemplos de esos trámites paso a paso en un PDF ¿no? sigamos con todo lo que les hizo mostrar ¿cómo accedo a la MUSE? aquí les cargo a los tres componentes que les había mencionado hacemos clic en mercancías restringidas ¿ok? me están pidiendo yo soy usuario exportador de autenticación soy yo les estoy haciendo un demo voy a ingresar con mis accesos permitidos ¿ok? estoy poniendo un usuario sol si se dan cuenta miren aquí arriba no estoy en la MUSE estoy en SUNAR yo les había mencionado que automáticamente SUNAR nos da la autenticación para validar el usuario que se está logrando estoy iniciando la sesión ¿ok? miren lo que me sale miren el interfaz aquí están mis datos aquí ustedes pueden actualizar vuestra información y aquí es el check donde les dije que hay un correo alterno ¿no? les había mencionado que ustedes pueden colocar un correo alterno donde les va a llegar el buzón solo hacen check y colocan aquí el correo que ustedes quieren que les llegue la información y luego le dicen actualizar datos ¿no? volvemos cuando quiero hacer una nueva solución voy a entrar aquí aquí están todas las entidades ante las que yo puedo hacer el trámite ¿no? en nuestro caso vamos a ver el caso de sanidades como este es un ambiente de producción yo no quiero hacer ningún trámite es por ello que me voy a seguir aquí voy a volver a dar bien de pruebas que es una red que es san ¿no? voy a salir de ahí y miren el ambiente de pruebas que les di tiene el mismo logueo solo que como es un ambiente de pruebas le ponemos un usuario por defecto para que se puedan loguear pero vamos a intentar con un Rook nuevo para que vean lo que les va a aparecer por primera vez pueden poner el Rook vuestro Rook recuerden que es un ambiente de pruebas y pueden poner cualquier usuario ¿no? yo les suponía que mi usuario va a ser este y ese es mi Rook en esa sesión bueno ya tiene mi Rook listo estoy probando un Rook que no está registrado todavía en el ambiente de pruebas y es lo que les va a salir a ustedes jala automáticamente su dirección ¿sabes? 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 como me lo he dado por primera vez con un Rook por primera vez que va pasando con los usuarios que ingresan por primera vez aquí está lo que les decía las condiciones de servicio lo que yo acepto ya que está me acusa el atesivo de que el entidad me ha notificado lo que yo acepto que toda la información que estoy poniendo es verdadera por principio de veracidad acepto que me notifiquen históricamente acepto las responsabilidades administrativas y todo lo que compiten entonces ustedes deben dar check acepto términos y condiciones de uso y regresar al sistema esto les pide solo la primera vez que se van a lobear es como firmar el contrato con la US aquí estamos viendo tenemos el usuario que nos ha facilitado pero para no ver sus acos vamos a salir y vamos a entrar como en el grupo por ejemplo ok entonces como es Tuma 25 vamos a hacer de cuenta yo soy un usuario quiero hacer mi Tuma 25 entro a la bus de producción que les he mostrado yo atentico le doy inicio de sesión ok y acá hay una encuesta de Alianza Pacífico para comentarles ese tema Alianza Pacífico es un trabajo que tenemos con cuatro países Chile, México Perú y Colombia y actualmente estamos interoperando certificados de exportación certificado fitosanitario de Senasa y los certificados de origen de componente de origen que les había mencionado por México esto es una encuesta para los que usan Alianza del Pacífico ¿qué hago yo? miren tengo las pestañas nueva solicitud cuando voy a hacer un nuevo trámite SUSE es cuando yo ya estoy haciendo mi trámite y quiero ver cómo está en qué estado está documento resolutivo es cuando la entidad me ha emitido un documento yo quiero descargarlo consulta técnica que les había mencionado que voy a hacer preguntas a la entidad y los servicios que también les voy a mostrar que tenemos en la asociación empecemos yo quiero hacer mi trámite número 25 dentro del nuevo asociación como es un ambiente de pruebas están haciendo ahorita según pacienta luce vamos a esperar un trato a que se estabilice duran unos 5 minutos y luego debería funcionar voy a probar un trato pero nos contamos unos instantes entonces voy a cargarlo por un cliente que tenemos una consulta con respecto a los correos puede ser un correo alternativo o sea cualquiera puede ser solamente es un correo o puede ser solo un correo un solo correo una consulta hablaste de que podíamos hacer usuarios secundarios así es ¿cómo podríamos hacer eso? ya aquí les facilito el manual del paso a paso aquí está la creación de usuarios secundarios en la busca esos usuarios secundarios se crean en la página de Sunart como forma de autenticación de Sunart ahí en la parte donde dice aquí está el paso a paso le dice lo que es a Sunart con su clave Sol y ahí le va a decir paso a paso como creo el usuario secundario aquí está todo el paso a paso y hay una opción donde le va a decir escoger opciones de qué opciones le vas a habilitar en la busca si tienes para que haga consultas técnicas para que haga operaciones que es lo que todos deberían escoger para que hagan el tránsito le hace un check le da la siguiente y el usuario ya está creado aquí está el paso a paso en manuales manuales y en el segundo tercer el usuario secundario ahora vamos a ver si ya está el tercer el segundo sí el tercer ¿Dónde va a ser el futuro? Bueno, ya está habilitado. Entramos en Nueva Solicitud y buscamos a Sandy Pez. Yo voy a hacer mi trámite en Sandy Pez, le doy clic a Sandy Pez. Recuerden que les había mencionado que nosotros incorporamos trámites de las entidades. Aquí hago un paro para mostrarles. Estos son todos los trámites que hemos incorporado de Sandy Pez, ¿no? El trámite 1, 7, 8, 25, así en adelante. Aquí está el nombre del trámite Tupa, tal y como está en Sandy Pez. Siempre tiene asociado un formato, ITP-012, ITP-014, ITP-001, para el Tupa-3. Aquí está el total de solicitudes que ustedes van a hacer. La especificación de pago, ¿no? Ustedes tienen que estar por su Tupa y el tiempo de plazo de atención según el Tupa. Recuerden, hay usuarios que a veces dicen, no encuentro un trámite. De aquí arriba tienen un navegador, ¿no? Si no encuentran en esta primera pantalla, en la siguiente pantalla debería estar el trámite que me interesa. En este caso, vamos a usar el Tupa-25, ¿no? Tupa-25, aquí está. Es decir, una renovación del protocolo técnico para registro sanitario. Dice que son 7 días hábiles y es el 9.1% de la WP. Le damos clic. Le damos clic sobre el trámite que quiero hacer. Al ser un momento de pruebas, a veces es un poco límite, pero producido ya tenemos dos exámenes. Bueno, aquí está. Siempre aparece el típico del trámite que me estoy haciendo, ¿no? Dupa-25. Y dice, ¿qué tipo de trámite vas a hacer? No. No es cierto. ¿Ok? Pero ya se ha implementado. Supongo que está nacido el pase. Solo va a aparecer inscripción. Ya no aparece renovación. ¿Ok? Desde el primero de marzo estamos con el compromiso de que solo los cambios que han pedido sanitarios deben afectarse. ¿No? Entonces, solo va a aparecer inscripción. Como les he indicado, jala automáticamente mi información de sonar. Ustedes ya no tienen niña en habla. Como es jurídica, me está pidiendo representante legal y les va a agarrar la lista de los representantes legales. Ya no hay guardar formato. ¿Ok? Guardar formato. Y miren todo lo que ha pasado. Acá me va a salir una alerta de mensajes que dice, te falta ingresar datos de establecimiento. Me falta ingresar datos del producto. Me falta ingresar datos. O sea, me advierte todo lo que me falta para habilitar el botón Transmitir. Este es el equivalente de presentarlo en la mesa de partes. Transmitir. Voy a la pestaña. Después de que haya dado guardar su unidad, miren, se me han creado estas pestañas. Que son los equivalentes a los formatos que manejan Sanitres con Mesa de Partes. Me genera un número de solstitud. Porque esto es un borrador. Esto está solo en mis manos. Aún no veo transmitida la identidad. Mi identidad tiene conocimiento de esto. Esto es un borrador. Es una solstitud. Fecha de registro. Hora, minuto y segundo en la que la estoy haciendo. Y la actualización. ¿Qué podría pasar? Yo podría cerrar ahorita esto que estoy haciendo. Salir de la sesión. Y volver a entrar dentro de un día o no sé, de una hora. Y vuelvo a volver a cargar esta solstitud. Donde la he dejado, se va a quedar para que yo pueda terminar de hacer. Pasamos a la que está en el establecimiento. Tipo de trámite. Inscripción. Porque es la que le he dado, ¿no? Y me pregunta qué tipo de trámite. Dice, nota. No apita para productos que es que no diga muy con las representaciones farmacéuticas. Que indican propiedades terapéuticas y de bienestar para la salud. ¿No? Tipo de trámite. Tipo de producto, perdón. ¿Es un importado o un nacional? Yo le voy a decir importado. Por ejemplo. Y vienen las opciones que me piden, ¿no? Me está pidiendo el país. ¿De dónde? Me está pidiendo el importador. Los datos del RUC. Razón social. Todos los que tienen asterisco rojo son de carácter obligatorio. Ustedes no van a poder continuar salvo no consiguiendo la información. ¿No? Me está pidiendo el importador y el productor. Si yo le hubiese dado un nacional, la condición cambia, ¿no? Me pide otra cosa. Me piden un número de resolución de la licencia de operación. Número de último protocolo sanitario de habilitación. Me pide el RUC. ¿No? Un recalcón social de este centro de todos. ¿No? Entonces, vamos a seleccionar este. Por ejemplo, se prueba que le voy a poner este número. ¿No? Para poder avanzar. Un RUC, cualquiera, razón social. Yo debo con, este, yo como usuario, se exponen y cuento con esta información. ¿Ok? Estoy poniendo tantos de prueba para poder avanzar. Actividad de la planta. Debajamento. Tiempo de documento del representante legal. Tiempo de documento del representante legal. Representante legal y nombre. ¿No? Yo confirmo todos estos datos. Y le doy aquí arriba a guardar. ¿Ok? Me están dando menos observaciones. Aún no se habilita mi botón a preguir. ¿No? Ya confirme. Paso a la siguiente pestaña. Productos. Aceite de pescado, harina de pescado, productos de la pesca. Le voy a decir aceite de pescado. Tratamiento. Ya me precarga, ¿no? Y es un catálogo. Si le digo harina de pescado, me carga otro catálogo. Si escojo productos de la pesca, me carga otro catálogo. Pero también le voy a decir productos de la pesca. Nombre del producto. Marca. Condiciones de conservación. Dependido de mitad UG. Y le doy guardar nuevamente. Se me han cargado más opciones. ¿Ok? Presentación. Le pongo ahí nueva presentación. Presentación de la característica. Si tienen preguntas, por favor vayan anotándolas para que al final puedan hacerla. Bien. Aquí hemos agregado una presentación y se enliza. ¿Puedo agregar otra nueva presentación? Sí, ¿no? No sé. Se me ocurre. Solo eso poniendo datos de prueba. Y van a ver. Que se generan los dos índices. ¿No? ¿Qué pasa? Me equivoqué de repente. Cuando vean esa opción que hoy la adquisito, quiere decir que es editable. ¿No? Que puedo editar lo que he escrito, ¿no? Del cliente de vitónia bolsa 1. Porque a mí no es una solicitud. Aún no le he transmitido. ¿Ok? Especie. Paso a la siguiente testaña. Nueva especie. Nombre científico. Nombre científico de la especie. ¿No? Y el nombre común. Lo guardo. Igual se va a listar en una tabla que puedo editar. Ingrediente. Nuevo ingrediente. Ok. Ingrediente. Luego pasamos aditivo. Modar. Cerrar. Ok. Aparece en la lista. Envases. Puedo mirar uno o varios envases. Material. Y la capacidad dice. Entramos. No sé. Cuantamos. Siempre me dicen, ¿no? La información ha sido grabada por el visito. Hay casos en donde de repente me está pidiendo kilos y yo le pongo una letra que va a decir. Es un error. Ese dato no corresponde. ¿No? Siempre me apriamos. Y siempre tenemos la opción de la visita. Y me queda un solo mensaje de advertencia antes de que se habilite mi botón transmitir. Dice, apuntar por lo menos documentación obligatoria. Esos son los requisitos. Recuerden que ustedes presentan requisitos, fotocopias de documentos. Todos los que tengan el sí, es sí obligatorio. El sistema les va a bloquear. A menos que tú no apuntes un documento, te va a bloquear. Este es no condicional. Dice, no es obligatorio que presentes, salvo la condición 1. ¿Y cuál es la condición 1 para la ficha técnica del aditivo alimentario de ser utilizado en la elaboración del producto? Dice, es obligatorio solo en caso de ser utilizado en la elaboración del producto. O sea, en ese caso, le voy a apuntar. Si no lo apunto, igual San Ives me lo va a observar. Entonces, tomemos en cuenta. Los que tienen sí, sí o sí tienes que presentarlo porque si no el sistema no te va a habilitar el botón transmitir. Si no apuntas uno que dice no, no te va a bloquear el sistema. Pero si tienen una alertencia como esta, en estos casos, le están diciendo que es obligatorio para estos casos. ¿Cómo apunto a la información? Recuerden que pueden apuntar archivos hasta 900 megas en total, sumados. 900 megas. Y cada archivo que yo presente, aquí puedo presentar, por ejemplo, diagrama de flujo y descripción. Puedo presentar uno o muchos documentos. Cada documento máximo puede pesar 10 megas porque el sistema lo controla para evitar que se satúre y se cargue. Puedo presentar uno o varios documentos de 10 megas y en total hasta 900 megas. ¿Cómo hago el proceso? Le doy clic al requisito y le doy seleccionar archivo. Miren aquí, miren, dicen que pueden apuntar un Word, un Word más actual, un archivo JPG, que es una imagen, un PDF, un Excel, un SIDA. Siempre recomendamos que subanme un archivo PDF porque es el que más comprime el archivo y para evitar decir que, ah, yo presenté un documento, pero ahora está diferente. Cosa que no es de lírica porque siempre lo que ustedes apuntan va a estar en el original guardado con fecha y resa. ¿Cómo lo hago? Le digo seleccionar archivo. Vamos a apuntar, por ejemplo, este documento, que es Word, porque me permite, ¿no? Y le digo cargar archivo. Se va a empezar a crear una lista y con el tamaño para que me entre controlar. ¿Cuántos tengo? 18 caballos, ¿no? Ah, me equivoqué, este no es el documento. ¿Qué hago? Le hago check y le digo eliminar. ¿No? Y luego seleccionar otro archivo. Vamos a usar un PDF que no pese tanto. Este, este no, el chiquito, voy a cargar archivo. Yo voy a cargar en este caso dos archivos. Está demorando. Ya está. Como ven, lo lista. ¿No? Voy a cargar un archivo más. ¿Vale? Que chiquitito. Para que vean cómo me va a apuntar uno mucho archivo. Están viendo y lo va sumando, ¿no? Dar el control. Ya estoy segura de que lo que te va a apuntar. ¿Ok? Le pongo a cerrar. ¿Qué va a pasar? Aquí, miren, se actualiza. Dos archivos. Vamos a presentar este otro sitio obligatorio para que vean el momento en el que te deja transmitir. Cargamos el archivo. Lo cerramos. Y se va actualizando un portal. Listo, aquí está. Miren, se actualizó. Voy a apuntar el tercer sitio obligatorio. Le pongo a apuntar el segundo sitio obligatorio. Le decimos cargar archivo y lo cerramos. Y se actualiza. ¿Ves? Se actualizó el contador de mis registros. Y miren, todavía no tengo habilitado mi botón transmitirlo. Voy a apuntar el último, que sí es obligatorio también. Cargar archivo. Cerrar. Y miren, se habilita mi botón transmitir. Quiere decir, ya no tengo ningún mensaje de atrevencia, porque ya estoy cumpliendo con los documentos bloqueantes obligatorios, ¿no? Ahora, por ejemplo, algo que no les mostré. Os voy a intentar cargar el mismo documento. Aquí. Me va a salir un mensaje. De que ya existe un adjunto con el mismo nombre. No se controla, valía varias cosas. No solo en esto, en todas las etapas del proceso. Cerrar. Ok. Miren, ya tengo lista mi solicitud. La primera etapa. Ya tengo todo llenado. Yo estoy listo para transmitirlo, presentarlo en mesa de par. ¿Qué hago para eso? Transmitir. Ahorita ya lo estoy transmitiendo y me debe salir este mensaje. Se transmitió satisfactoriamente la solicitud. Si se dan cuenta, me da la fecha final en la que yo estoy transmitiendo, ¿no? Yo voy a anotar este numerito de solicitud. Y les voy a mostrar. Bueno, yo ya lo transmití. Ahora que me corresponde, que me genere mi CPB para poder pagar en el banco, ¿no? ¿Cómo es mi CPB? Lo que les había hecho, el buzón electrónico, está aquí. En la parte superior derecha, vamos a ir al buzón electrónico. Demora un minuto o dos minutos en el CPB. Es automático. Ustedes no tienen que hacer nada más que transmitir. ¿No? Miren. Como esto es un ambiente de pruebas, este buzón tiene un montón ya de mensajes, ¿no? De varias pruebas que estamos haciendo. Son los mensajes que más o menos les van a llegar a ustedes. Miren. Recuerden que acabo de hacer mi solicitud. Aquí está. Es el mismo que he copiado. Voy a pegarlo. Miren. 13-0-5. 13-0-5. ¿Qué mensaje me acaba de llevar el buzón? Se ha generado un CPB, CDA. Por la solicitud, tal. ¿Qué fecha? Ahorita. 14, ¿no? Cuando el buzóncito es en amarillo, quiere decir que no lo he leído. Lo voy a leer. Eso es lo que ustedes tienen que imprimir. Ahí dice imprimir CPB, CDA. Pero antes de mostrarles eso, quiero mostrarles el enlace. Es oficial nacional. Estos son los bancos a los cuales ustedes pueden ir a pedir a pagar. El BCB, el Interbank, el BBVA, el Skoja, Citibank, Bambi, y Banco Financiero. Estos horarios que ustedes están viendo, son reales, disunales, pero para pago electrónico. ¿Ok? En Tandilla, recuerden que es hasta las 3 de la tarde. En el electrónico, en el momento, pueden pagar domingo y seriado, pueden pagar sábado, una de la mañana, no sé, a la hora que ustedes vean por favor de mí. Volvemos a nuestro mensaje, les voy a volver a mostrar para que no se pierdan. Entramos al buzón electrónico. Buscamos nuestra solicitud. Yo lo fui buscando porque con un sonido de pruebas hay un montón de trámites. Pero ustedes vieron en antes que, ah ya, está como el cheque, como yo ya lo leí, por eso me lo muestro, ¿no? Ya está. El sobre se ha vuelto blanco. Eso quiere decir que tú ya has leído, ¿no? Hay casos en que nos reportan que no me llegó la notificación, la entidad no me lo hizo saber. Y le mandamos la captura de pantalla, ¿no? Mire usted el sobre. Si usted no lo ha leído, a mí no ha leído, pero usted ha leído ese mensaje. Entonces ya no hay motivo de reclamo, ¿no? Volvemos a entrar. Se ha generado el CBB, imprimir un CBB. Se les va a abrir ese documento. Y dice válido, incluso hasta cuándo. Lo que ustedes ya sabían es que les había mencionado, la fecha de emisión y este código de 18 dígitos que ustedes van a pagar. El pago siempre y no voy a hacer ese pago aduanero, ¿no? El monto que se está generando por el trámite, el concepto del pago. Y aquí algunas cosas especialmente para empresas que hacen más trámites, ¿no? El CBB puede ser encarcelado en ventanilla de bancos en efectivo o con cheque de gerencia sordificada. En caso de ser encarcelado en ventanilla, los bancos ustedes deben presentar la inversión del CBB en ese documento. Los bancos autorizados para pago en ventanilla son Banco de Crédito, BBVA, BIF y Banco Financiero. En caso de que desee hacer el pago vía internet, SUNAT, lo que nos consulta va a ir la señorita, dicen los bancos autorizados sobre estos. En caso de que desee hacer el pago con cheque, porque hay empresas que hacen pagos con cheque, deberá hacer un cheque de gerencia al nombre de la SUNAT. ¿Ok? Cuando vamos al pago con cheque, debe estar al nombre de la SUNAT. El CBB se encuentra sujeto a las condiciones del sistema de pago establecidas por la SUNAT de bancos, ¿no? Entonces ustedes presentan eso en el banco, lo pagan, vamos a hacer ese proceso. Vamos a hacer ese proceso. Voy a pagarlo. Voy a... Voy a... Voy a simular que estoy haciendo ese pago, ¿no? Ese pago es $5,000 aquí, servicios. Ustedes lo están haciendo en el banco. Ahora de cuenta que ahorita estamos viendo al banco. Estamos viendo a pagar. Eso es en nuestro ambiente de pruebas. Es por cualquier banco. Voy a pegar el número del CBB que quiero pagar. El monto a pagar. Esto no lo van a hacer ustedes, ¿eh? Ojo, esto es solo por el efecto de pruebas, para continuar con el trámite y les pueda mostrar lo que va a pasar. Ustedes están impresos y han ido al banco y acaban de pagar. Les va a llegar un mensaje, ¿no? Que les diga el CBB tal y ha sido pagado. Todo se almacén. Vamos a dejar que se actualice. ¿Ok? Quiero mostrarles, mientras es que el pago, porque demoran unos cuantos minutos, quiero mostrarles unas luces que ya están hechas en el ambiente de pruebas. Una vez que ustedes han pagado, van a entrar a esta carpeta, a esta pestaña, y van a buscar sus trámites de sanibés, porque ustedes pueden hacer trámites ante todas las entidades, ¿no? Y ahí va a salir el listado de todos los trámites que ustedes están haciendo. Miren, lo que les mencionaba de los estados. Pendiente de pago por el usuario que acabamos de pagar. ¿Por qué de repente se están procesando el pago? ¿Están viendo? Aquí está el estado. Ahí va a decir pendiente de respuesta de la entidad. Pendiente de subsanación por el usuario. Aprobado, ¿no? Entre otros. Vamos a ver la transabilidad, lo que les había dicho, para que sepamos de este trámite. Vamos a ponerle. Ahí está todo lo que le ha pasado a nuestro trámite, ¿no? Ahí está. Desde el momento en que hemos empezado. Se ha creado un borrador de solicitud por completar, cuando la estábamos llenando. Solicitud transmitida, trámite en la entidad. Se ha generado un CPB, que es el estero de pago. Miren, se ha recibido la confirmación del pago listo para generar la SUSE. Una vez que ustedes pagan, se genera la SUSE. Se ha generado el número de SUSE. Miren, ¿todo eso ha pasado ahora? No. Limitariamente, de la SUSE. Y actualmente no veo mi SUSE, pero ya está demorando, vamos a ver. ¿Qué es la SUSE? Es la solicitud de un plan de comercio exterior. Ahí está. ¿Ve? Se generó mi SUSE. Con esto yo le hago seguimientos y ha cambiado el estado. Recuerden que decía pendiente pago para el usuario, pendiente respuesta de la entidad. Al mismo tiempo que sucede la numeración de la SUSE, debería generarse el número de expediente. ¿Qué es el expediente? Es el número de San IPEX, porque ellos también tienen sus propios sistemas, donde tienen que actualizar esta información. Entonces, automáticamente debe generarse la SUSE y al instante de expediente. Con su ambiente de pruebas, a veces San IPEX está subido y bajo su ambiente de pruebas y no se vuelve. Pero están bien ustedes y a cuál es el estado. Entonces, ahorita están pendientes de la respuesta de la entidad. Lo que les decía, cuando la entidad les va a notificar, les va a llevar un ASUSE, perdón. Vamos a entrar al ASUSE. Aquí está todo lo que ustedes han llenado. Lo pueden volver a ver, ¿no? Cuando le hacen que dicen ASUSE. Pero ahora todo está bloqueado, ¿no? No puedo modificar nada. Porque es en evaluación. Pero se les aparecen dos pesañas nuevas. Entonces, modificación o subsumisión de la SUSE y documentos resolutivos. Este es cuando la entidad ya les envía la respuesta final. Este es cuando la entidad les va a notificar. Como este no tiene ninguna notificación ahorita, dice responder notificaciones a bloquear. Si les hubiese notificado, aparte de que les va a llegar el mensaje, la entidad que ha notificado, ustedes hacen clic aquí y va a cargar el texto de todo lo que les han notificado. Como ahorita no tengo notificación, no hay ninguna. Y aquí está el presentar escrito que les mencionaba. Yo omití enviar algo o creo que pueda fundar algo que facilite mi evaluación, ¿no? Le digo presentar escrito. Grabo el mensaje. Apunto información relevar que no sé, explico, ¿no? Lo que estoy queriendo subsanar o aumentar. Grabo el mensaje. Recuerden que puedo, aquí está, esto es importante, por favor, presten especial atención. Porque el TUCA 25 tiene habilitado el MDS. ¿Qué quiere decir modificación de la SUSE? Lo que les decía, era el código 4 y tenía que ser el código 5, ¿no? Pueden adjuntar archivos, abrir modificación de la SUSE. Cuando yo le digo abrir modificación de la SUSE, es como si estaría volviendo nuevamente a presentar el trámite. Puedo cambiar los datos. ¿Se dan cuenta? Se me volvió a habilitar. ¿Están viendo? Puedo volver a cambiar los datos. De los que me equivoqué, uno o muchos, ¿no? Y vuelvo a transmigir. De repente, tendré esta opción por error. ¿Qué le digo? Cancelar modificación. Pero si en realidad sí quiero hacerlo, le digo transmigir. ¿Se dan cuenta? Y arriba dice, tú estás en la modificación de la SUSE. Has modificado tu SUSE. Y eso le va a llegar a la entidad. Eso le va a llegar a Sanité. Voy a copiar el número de la SUSE que estoy modificando. Voy a volver a entrar a la SUSE. En la que cabe 348, no es la que estábamos haciendo el trámite. Una consulta. Sí. Adicional al número de la SUSE como número de trazabilidad del documento, del expediente, como lo conocemos normalmente, ¿existe alguna manera de descargar todo este archivo o toda esta serie de pestañas en algún PDF? Sí, hay una opción que dice resumen de la SUSE, pero es muy simple. A ver, no es. Entramos a la SUSE que hemos generado. Ok. Aquí. Hoja de resumen de la SUSE. Hoja de resumen, pero es algo simple. Es un resumen, ¿no? Que es un pack de formato que SUSE expediente, la fecha y los datos de quien nos va a solicitar. Es la única. Si quieres algo más de detalle, tú podrías volver a bajarte todo lo que has consultado, pero no hay forma de que yo te lo compile en una sola, ¿no? Ahora, en esta pestaña lo que les mostré es el escrito, ¿no? Miren, he presentado un escrito que dice pendiente de respuesta de la entidad, porque como les mencioné, hay casos en que los usuarios quieren modificar todo el trámite y la entidad ya se tomó la molestia de consumir en cinco días en un evaluador y le quieren cambiar todo. La entidad necesita la competencia de aceptar o rechazar lo que tú estás modificando, ¿no? Porque hay casos en que han querido cambiar incluso el producto que han evaluado, ¿no? Y la entidad es decir, pero como yo he invertido mi tiempo, eso no me puede cambiar. Pero bajo sustento legal, le rechazan esa modificación y siguen evaluando el otro trámite, ¿no? Ahí va a ver una fecha de respuesta y va a decir admitir, ¿no? Por parte del entidad. Ahora, ¿cómo sé que yo he pagado? Quiero ver mi pago, ¿cómo sé? Aparte de lo que dice en la trazabilidad, aquí hay un botoncito que dice más información. Dice trazabilidad. Ok, se ha generado el número, se ha recibido la confirmación y listo para generar. Alá, si se ha recibido la confirmación y el pago y listo para generar sus una, a ver, no se olvide. Bien. Debería aparecer un botoncito de pagos. Que dice, no, ya paró aquí en tal fecha, en tal hora y en tal hora. Vamos a volver a la SUSE. Y voy a abrir otra restañita mientras para mostrarles el documento resolutivo, como les va a llegar, ¿no? Aquí está. Si quiero ver que me he emitido mi documento resolutivo, acá tenemos. Por ejemplo, pero este se produce. Pero es por efectos de prueba, ¿no? Dice cambiado el estado. Ah, probado. ¿Cómo entro a mi documento resolutivo? Ya veo que esta la SUSE. Ahí vale suerte entrar, ¿no? Puedo entrar por la pestaña o por aquí. Documentos y aquí me descargo. Aquí puedo ver el documento que me he emitido a la entidad. Adjuntos. Aquí está. Es un archivo de pruebas, pero ahí les puede dar la resolución. Ustedes no pueden descargar cuántas veces tienen. Y solicitar rectificaciones. Eso también les quería mostrar. Por ejemplo, yo me llamo empresa A. Y por error digital, por error material, San IPEX me ha puesto empresa B. Yo leo mi certificado al descargarlo y digo, pero ¿qué pasó? ¿Cómo le pido a San IPEX? Voy a empresa de patrismo. También lo hago por medio electrónico. En una pestaña que dice, solicitud de rectificación de DR. Y fíjense que hay un control de versiones. Todo se guarda. Todo lo que le pasa a vuestro trámite está registrado en la plataforma. Ah, pero es muy evidente. Ah, se equivocó. Yo soy empresa A y me ha puesto empresa B. Solicitud de rectificación de DR. Nueva solicitud de rectificación. Yo soy administrado, recuerden. Y le pido, ¿no? Estima de entidad, por favor rectificar. Me ha puesto empresa B. Sobre que yo me llamo empresa A. ¿No? Grabas. Si deseas, puedes apuntar alguna evidencia de ello. O simplemente lo transmitas. ¿Estás seguro que quieres pedir una rectificación? Sí. Y va a aparecer. Peniente de. Respuesta de entidad. Eso le va a llegar el evaluador. Y el evaluador va a rectificar y te lo va a volver a colgar. Va a aparecer igualito datos que hayan ingresado. Porque te va a dar un número de autorización. Un número de citador. Otra información. Y te lo vuelves a destacar de aquí. Pero va a decir versión 2 vigente. Y la versión 1 va a decir anulada. Va a cambiar el estado, ¿no? La 2 está vigente porque no has pedido rectificar. ¿No? Ese es mi documento resolutivo. ¿Qué más les quiere mostrar? El estado. O si yo hago un montón de trámites, busco aquí, ¿no? El número de mi SUSE. Como les decía, la SUSE es el DNI de vosotros trámites, ¿no? Para evitar estar navegando entre todas las opciones. ¿Qué más? Documentos resolutivos. Busco electrónico. Presentar un escrito. Responder una notificación. Vamos a ver si hay alguno que dice pendiente de subsanación para el usuario. Notificaciones pendientes. Aquí, por ejemplo, hay una notificación. Para que vean, ¿no? Esto es ejemplo. Para que sepan cómo les va a aparecer. Modificación subsanación. Estas son las pestañas que yo he llenado. Pero me ha llegado un correo donde me dicen que tengo que subsanar. Que está en la modificación subsanación. Miren, acá sí está habilitado. Digo, responder una notificación. Y ahí está, ¿no? Lo que la entidad me ha modificado. Hubo al menos un texto largo y varias observaciones, ¿no? Falta apuntar. Ah, yo ya sé que tengo que subsanar. Entonces le hago el check y digo subsanar. Envío mi respuesta de subsanación. Te apunto mi subsanación, ¿no? Puedo abrir y modificar la SUSE. Me corresponde, ¿no? Recuerda lo que les he mostrado. Modifico los datos, sino simplemente cerrar. ¿Cuál es eso? Y cerrar. Voy a abrir mi modificación. No tengo nada que modificar acá. No, no tengo nada que modificar. Yo vuelvo a dar. Listo. Ya está. Ya subsané. Otra vez esa SUSE regresa al estado pendiente de la entidad. Y el seguimiento, como les mostré, hace inscrito en la SUSE y ahí aparece el estado en el que se encuentra. El estado en el que se encuentra. Vean que tiene varias pestañas, ¿no? Por favor, no se van a equivocar. Escritos cuando yo quiero enviar algo. Notificación cuando la entidad me envía. O simplemente aquí, ¿no? Y el estado. Pendiente a respuesta de la entidad. Ha aprobado, pendiente, no hay ninguno de sus asociaciones. Pero igual, ya se fijan a SUSE y pueden entrar a todas esas opciones. Gobierno del Perú. El Perú primero.